Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Antes de comenzar nuestro programa de hoy, yo creo que es un buen momento para dar un repaso rápido por cómo está nuestra clasificación general. Ahí la venaban ustedes. Y, atención, en segundo lugar está el pueblo de Sabiñánigo con 22 puntos. Y por ahora, encabezando esa clasificación general, Guijuelo con 25 puntos. Pero, ¿qué pasará hoy con los dos pueblos que nos acompañan? Se los presenta Mara Orami. Pues, capitaneados por sus respectivos alcaldes, esta noche compiten los pueblos de Alfaz del Pi y Villafranca. Buenas noches, alcaldes. Bienvenidos a los dos. Me imagino que un poquito nerviosos cuando llegan, pero bueno, esto con el paso del programa se van poniendo bien. Vamos a saludar en primer lugar al alcalde de Alfaz del Pi, Antonio Juster. ¿Qué tal está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de su pueblo, de Alfaz del Pi. Un municipio que está en la Costa Blanca de Alicante, en la comarca de la Marina Baixa. Tiene aproximadamente unos 11.300 habitantes. ¿Usted me corrige si no, alcalde? Aproximados, sí, unos 11.300. Unos 11.300. O que residen unos 20 mil. Y bueno, tiene una curiosidad, en Alfaz del Pi, aproximadamente también el 64% de extranjeros, de toda la población. De toda la población. Hay más de 55 nacionalidades ahí. Bueno, había 55, ahora en estos momentos hay 61, porque con los nuevos repartos, pues claro, Yugoslavia, Checarlovaquia, la Unión Soviética, pues hay 61. Bueno, madre mía, o sea que para saludar a Alfaz del Pi habrá que decir, por ejemplo, Bonanit, Gutenaben, Bonanotte, Gutibnin, Bonsoir, y todo eso, ¿no? Por lo menos. Sí, además, a veces también tenemos... También tenemos entre el público, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ¿usted sabe mucho de idiomas? Un poquito. Un poquito. Es como una torre de Babel, pero en bonito, ¿verdad? En bonito, además de saludar. Y yo creo que para comprobar que Alfaz del Pi es muy bonito, ¿por qué no damos una vuelta por el pueblo? Ahí está, Alfaz del Pi. La Alfaz del Pi es centro de una comarca tan rica por su naturaleza como por una cultura milenaria de la que hereda sus tradiciones. Marco ideal para disfrutar del ocio y del deporte, se ha incorporado al desarrollo turístico, ofreciendo un modelo de hábitat para gentes de toda Europa que disfrutan aquí, logrando un estilo de convivencia internacional. Yo destacaría, además de todo eso, la hospitalidad de toda la gente de Alfaz, porque yo he tenido la suerte de estar allí, y son una gente maravillosa. Ahí estaba, el primer pueblo de hoy, Alfaz del Pi. Gracias, alcalde. Y ahora nos vamos con el pueblo contrincante y con su colega, don Pablo Bretos, alcalde de Villafranca, en Navarra. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Está un poco nervioso, doctora, alcalde, ¿verdad? Hola, alcalde, vamos a ver. Vamos a charlar un poco de Villafranca. Es, ya hemos dicho, un pueblo navarro. Tiene menos habitantes que Alfaz del Pi, aproximadamente unos 2.600, ¿no? Sí, unos 2.600. Está dedicado en su mayoría a la explotación agrícola, pues cultivos de maíz, de tomate, hortalizas y los riquísimos espárragos navarros. Así es. Sí, ¿no? Sí, queremos la riqueza de la tierra y, fundamentalmente, la agricultura. Usted es muy joven, ¿no, alcalde? Sí, tengo 34 años. Como yo, jovencísimo. Así es, así. ¡Ah, un niño! Es usted un niño. ¿Y cuánto tiempo ha llevado, alcalde? Pues este es el quinto año. ¿El quinto año? Sí. Bueno, son unos cuantos, ¿eh? Sí, unos cuantos. ¿Pasamos una vuelta por el pueblo? Muy bien. Sí, Villafranca, en Navarra. Soleado y alegre pueblo de la ribera de Navarra, con una parte antigua del siglo XVII, complementada con una parte moderna muy confortable. Sus tierras regadas por el río Aragón son de una calidad privilegiada. Los villafranqueses son gente abierta y muy acogedora. En septiembre, sus fiestas patronales, música por la calle y la emoción de las vaquillas. Ahí está el alcalde emocionado, porque también ha venido, igual que a las faldas del PI, un montón de gente para animar desde la grada a su pueblo. Tengo una curiosidad de Villafranca, me ha dicho un pajarito que ustedes en el pueblo, cuando nace un niño, echan ustedes dos cohetes. Así es, cuando nace un niño echamos dos cohetes y cuando nace una niña echamos un cohete. No es por ningún tema machista ni nada de eso, sino es por la costumbre. Sí, hay que echar dos cohetes después del nacimiento. Así es. Está bien. ¿Y si nacen dos niñas? Pues si nacen dos niñas, como somos un pueblo pequeño, pues ya sabemos quién está en un estado de buena esperanza. Si nacen dos niñas echamos dos cohetes y si nacen dos niños echamos cuatro cohetes. Bueno, pues que echen muchos cohetes, que eso es bueno, ¿vale? Eso es muy importante, sí. Bueno, pues ahí estaba Villafranca en Navarra y su alcalde, claro que sí. Ahora simplemente tengo que decirles, como siempre, ustedes lo saben, que sus dos pueblos van a estar apadrinados por dos personajes muy queridos y muy conocidos. Vamos a conocerles de inmediato y a mí me gustaría, bueno, que antes de comenzar el programa se den ustedes deportivamente la mano, alcaldes. Que no olviden que esto es un juego y hay que pasarlo bien, nosotros aquí y ustedes en casa. O sea, que de manera que comenzamos ya nuestro tercer programa del Grand Prix. ¡Que entren los equipos! Apadrinando al fan del Pi, la guapísima modelo y actriz, Mabel Lozano. Y apadrinando a Villafranca, un padrino de altura, Fernando Romay. Me gustaría escribir una canción que canten todos desde España hasta Japón. El gran Pichichín, el gran Pichichín, el ídolo de todos, huevo lo mismo, un caballo que un palón. Millonario en lotería nacional, la maestro en los juegos de azar. El rey del maestro en los juegos de azar. El rey del mago y el mago del casino, jugando al poker, un vito sin igual. Y así, y así, y así, y así, y así, y así. Me mirarán, me besarán, las chavalas más guapas del mundo. Me aplaudirán y temblarán cada vez que les regalen una flor. Y qué culpa tengo yo, ay, si soy un soñador, la ilusión se cumplirá, ay, solo hay que saber gustar. ¿Me entiendes? Y ya están aquí, ya están aquí los padrinos. Mabel Lozano para los pas del PIB, Fernando Romay para Villafranca. Mira, yo me da cosas así como me iría pasando. Incluso a mí. Esto es el famoso presentador apoyadero. Soy el presentador mesilla. Eres el báculo de mi casa. El báculo, bueno. Bueno, vamos, ¿me permite usted que hable primero con Mabel? ¿Coneces algún plato así que te guste a ti, Alfaz? El plazo de la gastronomía, Alfaz. Hombre, yo la verdad es que la gastronomía me encanta. Es decir, que es una comilona nata. Además, a mí me encantan los arroces. Estamos hablando de la zona de Levante, por lo tanto, el plato típico de allí es un arroz con fresols. El fresols, que es una judía muy pequeña, blanca, y se pone mucha verdurita, muy rica, y por lo visto en las casas lo hacen que te mueres. O sea que hay que ir a una casa en Alfaz del Piz a tomar un arroz con fresols. Perfecto, el primer plato. El primer plato de Alfaz del Piz. Y ahora vamos a preguntarle a Fernando si conoce así algún plato típico de Villafranca. ¿Villafranca conocías? No, no, había estado cerca, pero en Villafranca no. Por favor, si está el médico por ahí, es que me están dando un dolor de cuello. Yo te doy un masaje. Voy a acabar fatal del cuello. Y como plato típico, hacen un postre genial que se llaman las culecas de San Pedro, y entonces se van a la derromería. No tardes mucho, Fernando. A la derrita de San Pedro y allí las bendicen. Y es como un bollo que está relleno de huevo duro. ¡Dios, hijo! ¡Qué bueno! El postre. El postre del arroz de los fresols. Y después del arroz nos vamos de romería a tomar el postre. Ha quedado perfecto. Vamos a poner para abajo un poco el cuello. Yo creo que está todo muy bien. El menú lo tenemos. Nosotros ponemos la diversión. Y ahora, suerte, llegan el mejor y pueden ocupar su sitio. Gracias a todos. Venga. Ahora su sitio. Y ustedes saben que el Grand Prix, el Grand Prix es un juego familiar. Ustedes juegan en casa, yo lo sé, los pequeños, con los abuelos, con los papás, diciendo yo creo que va a ganar este pueblo, yo creo que el otro. Vamos a ver lo que pasa hoy. Y hablando de juegos, seguro que ustedes en casa más de una vez han jugado a los dados. ¿A que sí? Pues así se llama nuestro primer juego de hoy. ¡Los dados! Hemos improvisado un casino, ¿cómo diría yo? Muy de estar por casa, muy caserito, para celebrar una partida de dados muy especial. Estos son los dados. Vosotros no podéis tirarlos, pero acercaros. Vosotros no podéis tirarlos, pero debéis colocarlos formando una columna como esta. ¿Y quién va a ser la encargada de tirar esos dados? Pues nuestra vaquilla, que se llama Esther. Cada vez que Esther tire los dados, deberéis de volver a colocarlos formando una columna. Cuantas más veces llaméis su atención, más tiradas conseguiréis y, por lo tanto, mayor número de puntos sumaréis. Eso sí. Hola, Ramón. Hola. No podéis tirar los dados hasta que Ramón haya contado los puntos. ¿Sí? Y, bueno, ganará el equipo que consiga sumar más puntos sobre su tapete. Solo sirven los dados que caigan totalmente dentro del tapete. Y solo uno de vosotros puede citar a la vaquilla. Los demás tienen que estar construyendo una columna. Bueno, solamente me queda decir que el tiempo del que disponen es de tres minutos. El equipo que gane se llevará cuatro puntos y estrenará sin su marcador. Y el otro, dos. ¿De acuerdo? Pues vosotros quedáis aquí en el color azul, el equipo de Alfas en el color amarillo. ¿Y tú? A mí me han dicho que tengo que ser el árbitro de este juego. Y me han dicho, no, Ramón, te vamos a poner un sitio privilegiado para que vayas contando los puntos que salen. Y van a ver dónde me han puesto. Tú me has quedado fuera, ¿no? Sí, hombre. Porque eso te tiene. Ustedes síganme. Porque me han dicho, tú, Ramón, te sientas en esta sillita. Aquí, muy cómodo. Voy a sentarla, a ver. Me recuerdo cuando era crío. Los columpios. Mamá, estoy como los columpios. Bueno, no, no, que de aquí siento. Gracias. Bueno. Ayer en el ensayo me prometieron que me iban a subir. ¿Por qué si no? Como salga la vaquilla. Ah, menos mal, me suben. Sí, me suben, sí. Ay, ¿no podía ser un poquito más arriba? Bueno, pues se trata de eso. Que vayan cerrando las puertas, por favor, porque a continuación va a salir nuestra primera vaquilla de esta noche. Se llama Esther, la vaca croupier. Que preparen el cróname. Tres minutos. Maestro, por favor. Tres, dos, uno. ¡Ya, adelante! ¡Ahí está! ¡Ester! 220 kilos de peso. ¡Y ahí viene, ahí viene! ¡Tiempo! ¡Ahí estamos jugando! ¡Vamos a ver! ¡Tiempo! A ver quién consigue derribar. ¡Hacer derribar! ¡Ahí están! Tienen que tirar esa columna de dados. Y a ver quién consigue tirar más. ¡Ester, la vaca croupier! Una vaquita preciosa. De color negro. De 230 kilos. ¡Ahí va! ¡Ahí ha tirado! ¡Atención! ¡Uno! ¡Ha valido uno! ¡Un uno para el faz del pi! ¡Ah! ¿Cómo que? ¡Fuera, fuera! ¡Ahí se queda! ¡Muy bien lo está haciendo Villafranca! ¡Dios mío! ¡Casi lo tira Villafranca! ¡Queda un minuto y 55 segundos! ¡Ahí se está fijando ahora en la zona de al faz del pi! ¡Muy bien ha citado el de Villafranca! ¡Y ahí se queda! ¡Muy bien! ¡Ahí a punto ha estado! ¡No se ha caído todavía! ¡Hay tiempo! ¡Un minuto y 35 segundos! ¡Hoy jugando en el Grand Prix! ¡Al faz del pi! ¡Y Villafranca! ¡Un seis! ¡Un seis! ¡Un seis para Villafranca! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me dicen que no! ¡Luego me corregirán los árbitros! ¡Atención! ¡Hay tiempo! ¡Qué dos minutos y 5 segundos! ¡No tiene que tirar la vaquilla! ¡Ester! ¡Quita de aquí! ¡Quita de aquí ahora mismo! ¡Ester! ¿Y por qué tienen que jugar de abajo mío? ¡Arriba Liga! ¡Ahí está! ¡Ester! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Hola, Ester! ¡Estoy de aquí arriba! ¡Hola! ¡Atención! ¡Últimos 30 segundos, equipo! ¡Últimos! ¡Uy! ¿Qué me pasa? ¡No me bajéis! ¡No me bajéis! ¡Estos son los compañeros defectos! ¡Ramón! ¡Qué te está pasando! ¡Dios mío! ¡Se están bajando las sillas! ¡Se están bajando, eh! ¡Últimos 10 segundos! ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Que se lleven a Ester a cenar! ¡Ester, a cenar, venga! ¡Ala, bonita! ¡Ya se va a cenar! ¡Bueno! ¡Ya me están bajando! ¡Muchas gracias! ¡Y atención! ¿Qué les parece si vemos la repetición de las imágenes? ¡Pues ahí están nuestros dados! ¡Ahí están viendo cómo han ido jugando y haciendo de las suyas nuestra primera vaquilla, Ester, la vaquilla grupier! La verdad es que han estado muy bien los dos equipos. Aquí están los equipos y Almudena, que es la portavoz de nuestros árbitros, me va a decir exactamente cómo ha ido este juego. Tiene, por supuesto, sus reglas y ellos las han llevado a rajatabla. ¿Cuál es la puntuación, Almudena? Pues Villafranca no ha conseguido ningún punto porque la tirada de la torre ha sido con el jugador, no con la vaquilla. Esa es una regla, una regla importantísima que hay que llevar a rajatabla. Por lo tanto... La Alfaz del PIC ha tirado un punto. Un punto. Un punto que vale de mucho, además, que vale de mucho. De manera que estrenamos nuestros marcadores de hoy. Dos puntos para Villafranca y cuatro ganando por ahora Alfaz del PIC. Así hemos comenzado. Queda todavía muchísimo programa por delante. No saben cómo lo he pasado ahí arriba. Les voy a dar a mis compañeros defectos que me estaban bajando la silla. Bueno, nosotros vamos a seguir jugando. Ustedes saben que el verano es una época en la que hay muchos festivales de la canción en muchísimos sitios. Nosotros nos vamos a ir hasta Oriente para un festival de la canción muy especial. Y no nos vamos a ir ni en avión ni en barco. A Oriente se va en una alfombra mágica. Esta es la alfombra mágica en la que subirán nuestros aladinos para trasladarnos al Oriente y cantar, como bien ha dicho Ramón, como en un festival de la canción. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que subir de uno en uno y coger este micrófono, que está aquí para cantarnos un pasaje de una zarzuela muy oriental, la corte del faraón. Por eso vamos a pedir ayuda a Ramón. ¿Por qué no vienes a ayudarme, Ramón, a cantar un poquito aquí? Estoy viendo cómo subir. Una demostración. Yo te ayudo. Ven aquí. Estoy un poco ya achaposo. Está ya yo. ¿Y eso qué son? ¿Tienes cuántos? ¿Ochenta? Treinta y cuatro. Y estoy como un chaval de dieciocho. ¿Qué les pasa, pues? ¿Eh? Hombre. ¿Por qué no pedimos un poco de ayuda al maestro? Porque si no me parece que... Bueno, o sea, tienen que subirse aquí y cantar. Cantar, sí. Vale. Cogemos el micro. ¿Sabes esa de la corte del faraón? Sí. Esa de ahí va. Maestro. Venga. Es igual que nos dé tono, que no, pero bueno. Sí, da lo mismo. Va a quedar. A ver. Hola. Ahí va, ahí va, guilonia que marea. Ahí va, ahí va, ahí va, me causará judea. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y nosotros tenemos aquí a los jugadores del equipo contrario que van a hacer que nuestro ladino, pues, se caiga. A ver cómo lo hacéis. Me temo lo peor. A ver cómo lo hacéis. ¡Vuimos! Vale, vale. Vale, que os quedáis sin presentador, ¿eh? Esto ha sido tradición, ¿eh? Esto ha sido tradición. Bueno. Bueno, bueno. La tradición me han pillado. Ya lo voy a dar yo, ya lo voy a dar yo. Bueno, pues yo tengo que decirlo que vamos a jugarlo en dos tandas. Primero van a intentar ser ladino y cantar los representantes del Villafranca, que están ya preparados, vestidos de ladino. Y los que van a mover esta alfombra mágica van a ser los jugadores de Alfaz del Pi. El que gane se llevará cuatro puntos más para su marcador y el otro dos. El tiempo que van a disponer es de minuto y medio y tenemos a los árbitros preparados para cronometrar el máximo tiempo que pasen cantando. Que se trata de eso, de pie y cantando. Así que, evidentemente, Ramón gana el equipo que consiga cantar durante más tiempo. Va a bajar. Ya estoy. Me voy a colocar aquí. Pues, venga, atención. El crono de minuto y medio preparado. Listos para subir los aladinos de Villafranca y para tirar al Fard del Pi. Ahí está el crono. Atención, suerte y a cantar. Tres, dos, uno, arriba. Ahí sube el primero. Tienen que coger el micrófono y cantar. Ahí va, afuera. El siguiente. Ahí va. Ahí va. Hay que coger el micrófono y cantar. Abajo. Vamos con el siguiente. Es una chica valiente que sube y no consigue ni subir. Venga, coge la herrería. Y no deja otro. Hay que ponerte. Se viene. Si ves que no puedes, déjale al siguiente. Ahí está. Venga, la siguiente. Vamos a ver si consigue cantar algo. Venga. Están por el cielo. Ahí va. Otra chica valiente de Villafranca, en Navarra. Ahí están los componentes de Alfaz tirando. Y el crono que sigue. Ahí va. Fantástico. ¡Venga, venga, que queda tiempo, que la franca! ¡Queda tiempo, hay que subir arriba en todo! ¡Rápido, últimos segundos! ¡Ese micrófono! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué increíble, qué increíble lo que han conseguido! Y atención, mientras cambiamos los equipos, vamos a ver la repetición de las imágenes. Ahí estaban, ese festival de la canción en esa alfombra mágica. Ahí estamos viendo la repetición. Ha habido golpes para todos los gustos. Pero la verdad es que lo han hecho muy bien. Los de Villafranca y Navarra han cantado. Luego, nuestros árbitros, que han cronometrado a la perfección como ha ido el juego, nos dirán exactamente el tiempo que han aguantado cantando. Ahora se cambian las tornas. Los alabinos, los que van a intentar cantar encima de nuestra alfombra mágica del Grand Prix, van a ser los componentes de Alfaz del Pi. Y los que van a intentar derribarles van a ser los navarricos de Villafranca. Están todos listos. El tiempo es el mismo. Un minuto y medio. De manera que suerte ahora, sobre todo para aguantar alfaz del Pi. Tres, dos, uno... Arriba alfaz del Pi, a cantar. Ahí va, ahí va, ahí va, qué mareo. Ahí va. Venga, uno que ya ha subido. Arriba el siguiente. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, otro, venga. Vamos a ver si el micrófono se centra. Ahí sube Alfaz del Pi, jugando ahora. Hay que ponerse. Ya lo deja. Atención, una señorita de Alfaz del Pi. Sube. Vamos a ver si consigue mantenerse en pie. Quedan 44 segundos. Alfaz del Pi, jugando, cantando. Ahí está una señorita guardando el equilibrio. Lo ha hecho muy bien, no ha conseguido coger el micrófono. Y Alfaz del Pi, arriba de nuevo. Ahí va, ahí va, vamos. A ver, vamos. Seguimos jugando. Alfaz del Pi, de nuevo arriba la alfombra. Último segundo. Atención. Abajo. Últimos 15 segundos. Rápido. Último segundo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Lo que ha sido. Creo que lo que lo hemos pasado muy bien viéndolo. Y mientras nuestro jurado, nuestros árbitros, toman nota de todos los segundos que han cantado, vamos a ver la repetición de las imágenes de los aladinos de Alfaz del Pi. Han estado también muy bien. Vean ustedes cómo van cantando, moviéndose para arriba, para abajo. Y han cantado, ¿eh? Han cantado. Entretenidísimo este juego. La alfombra mágica del Grand Prix. Miren, miren. Es como cine cómico. Lo han intentado. Y de lo lindo, además. Y de lo lindo. Una ovación que vale para los dos pueblos, porque lo han hecho francamente bien. Pero nuestra árbitra Almudena nos dice cómo han quedado. La alfaz del Pi ha cantado durante 24 segundos. 24 segundos. Perdón. 24 segundos, alfaz del Pi. Y Villafranca, 25 segundos. ¡25! Un segundo más. Villafranca, de manera, ha ganado Villafranca. La ovación es para todos. Me estás quedando sin voz. Espérame, espérame. Yo creo que es del esfuerzo de antes, ¿eh? Uy, le decía yo, abuelo, al maestro Leiva, que soy abuelo soy yo, por lo que veo. Bueno, por lo importante, es momento para repartir los puntos. Ha ganado Villafranca dos puntos más para el marcador de Alfaz del Pi. Y cuatro para Villafranca, en Navarra, que empiezan. Empate más interesante no puede estar nuestro programa de esta noche. Con permiso, voy a tomar un sorbito de agua, ven, se me pasa la tos. Un descansito y volvemos de nuevo en la primera. Hasta ahora, gracias. ¡Gracias! 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 Noche de Grand Prix en la primera de Televisión Española Hoy están jugando con nosotros y con todos ustedes los pueblos de Alfaz del Pi y Villafranca Y la cosa no puede estar más interesante Empate a 6 puntos, empate a 6 Está la cosa muy interesantísima Y nosotros vamos a seguir con los juegos de nuestro programa Para este juego nos vamos a ir al campo Y en el campo, como ustedes conocerán muy bien, se escuchan sonidos como estos Claro Y está Mar por ahí, en muy buena compañía, ¿verdad Mar? Hola Mirenla, mirenla, qué guapa Es la del medio, es la del medio Bueno, pues como en todo gallinero no podía faltar el gallo Estos que tengo aquí a los lados, si los veo, que no veo nada Y está el patio, pero que muy revuelto Porque los huevos de las gallinas están ahí en la plaza Pues lo primero que tienen que hacer para conseguir esos huevos Es bajar por este tobogán Ay, que me levanto las patillas Cuidado, eh Mar, cuidado En el que se ha convertido nuestra rampa gigante Así como la hago yo Vale, hop Muy bien, muy bien Ha bajado, muy bien Estarán en este pequeño obstáculo de paja Y llegarán hasta el gran, hasta las pirámides hinchables Una, y dos Muy bien, está pasando muy bien Y ahora hay que coger un poco de carrerilla para intentar subir esta rampa, Ramón Sí Ahí voy, a ver si puedo A ver si puedo subir Ahí va la gallina Ahí, inténtalo Venga Vamos allá Muy bien Voy a subir yo Esto es lo... Ay, menos mal A ver, venga Venga, prepárate, Ramón Tú me das la mano, eh Uy, Dios mío Y opa Y me va Y me va Y me va ¿Cómo resbala? Haga tú, vea Vamos Y opa Baja más aquí Sin ensayar Y cogerán uno de los dos que hay aquí en medio Cuando lleguen aquí Sigan, sigan la explicación Lo que tienen que hacer es salir rápidamente a la carrera para intentar llegar los primeros A ver, bajo de nuevo ¡Hola! Volverán a pasar por el obstáculo hinchable Y intentarán llegar los primeros a sus respectivos nidos ¿Veis? Hay uno para cada equipo Vamos a ponerlo aquí A ver, sube un poco Sube un poco, gallinita Sube un poco, gallinita Solo podrá colocar en el nido el huevo o la gallina que llegue primero Y gana el gallinero que consiga poner a salvo más huevos ¡Cacá, cacá, cacá! Venga con la gallina ¡Qué bien lo sabe hacer la orquesta, eh! Bueno, voy a coger este huevo Venga, vamos a ponerlo aquí detrás, se lo tiro yo Esto tirarlo de atrás porque este no vale, por supuesto Y ahora, ¿qué te parece, Mar? Si vas a quitarte la ropa gallinita Sí, voy a ponerme una más normalita He estado muy mona, eh Sí Bueno, pues ahí se nos va Mar, nuestra gallinita del Grand Prix Mar lo ha explicado perfectamente Lo único que tengo yo que decirles, bueno, es que el gallo, que claro, es el que más responsabilidad tiene el gallinero Será el último en hacer la carrera Y el gallo va a tener la oportunidad de coger dos huevos Para dejarlos aquí en los nidos Lo veremos porque será el último de la carrera Y atención, vamos a jugarlo en cuatro carreras Cinco con el gallo Tenemos cuatro puntos para el ganador Y dos para el otro equipo Y antes que nada, vamos a soltar a nuestra vaquilla De manera que, por favor, maestro Pueden sonar los timbales y los clarines Para que entre Milucha La vaquilla que mejor escucha Y en cuanto entre Milucha Podremos comenzar con la carrera Ahí va a entrar Milucha Ahí está en la plaza Y atención porque puede comenzar la primera carrera Tres, dos, uno Abajo Ahí está el faz del fin Villafranca Primero son gallinas las que tienen que intentar coger esos huevos en el centro de la plaza Tienen que bajar después de pasar ese obstáculo por la rampa Vamos a ver si se atreven a bajar Porque Milucha se está esperando Ahí se asoman las gallinas Y ahí baja Ahora Villafranca Que ha cogido rápidamente un huevo Y va a subir rápido Ha subido bien Villafranca Y ahora sube al faz Tienen que volver A ver quién deja primero el huevo en el nido Ahí está en el centro No hay que perder el huevo No hay que perder el huevo Atención De la Villafranca El nido Muy bien Perfecto la gallinita de Villafranca Menó, menó Bueno, muy bien gallinita Lo ha hecho muy bien Ahí viene la de alfal del pi Que viene piano piano Después del susto que se ha metido Con nuestra vaquilla Aquí llega, claro que sí Venga arriba Este, quieto, quieto parado Este no vale Lo podemos tirar detrás Perfecto De manera que la primera carrera La ha ganado el equipo de Villafranca Ya tienen un huevecillo en su nido Esto no para Mi lucha sigue en el centro de la plaza Y preparada la carrera Con otras dos nuevas gallinas Tres Dos Uno Abajo Vamos a ver quién consigue la llave primero Ha arrancado primero Villafranca En esa bajada Quiere intentar recocarle Ya gallina de alfal del pi Y atención Llega el momento peleagudo Hay que entrar en la plaza Ahí está mi lucha Nuestra vaca Que mejor escucha Atención Ahí lo miro Ay, 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 ay Cualquiera baja Cualquiera baja Cualquiera baja Con mi lucha Mirando Nuestra gallina de alfal del pi No puede subir Y Villafranca Que dice Yo no subo Alfal del pi Intenta subir Y no puede Y la gallina de Villafranca Ahí coge carrera Vamos a ver Ahí sube alfal Ha bajado Villafranca Ahí va Se ha quedado en el nido Con los huevos Vaya lío Coge un huevo Villafranca Y sale rápido Mientras tanto El de alfaz No consigue No consigue Villafranca Vuelve ya Con el huevo al nido Tranquilo Que la gallina de alfaz Se ha rendido Y otro huevo al nido Muy bien Puedes ponerte al otro lado Si puedes Puedes ponerte al otro lado Ahí está ¡Epa! Que se nos cae la gallina Se ha caído Se ha caído la gallina Se ha caído Después de todo lo que le ha costado llegar Se nos cae aquí el pobre Bueno Que suba Que suba Bueno Ya ha dejado Ha dejado el huevo en su nido No tengo palabras Un aplauso No tengo palabras Para gallina de alfaz Del fin No tengo palabras No ha podido subir Pero lo ha intentado muy bien Bueno Atención No nos relajemos No nos relajamos Están los compañeros preparando de nuevo el nido Para los huevos Mientras entretienen a mi lucha ¿Listos gallinas? Tres Dos Uno Abajo Siguiente carrera Nueva Vamos a ver si consiguen Pasar ese primer obstáculo Son las gallinas Hoy de Villafranca En Navarra Y alfaz del Pí En Alicante Villafranca Estaba cogiendo la ventaja Pero hay amigos Hay amigos Valiente la gallina De Villafranca Valiente ha sido Aprovecha al faz del Pí Coge el huevo Al faz del Pí Villafranca Rápido Gana ahora alfaz La caída Muy bien Los dos Se tropiezan Sigue Hay que llegar Hay que llegar Con los huevos Hay que pasar Los dos obstáculos Se costa Esa gallina Y llega Villafranca Ay aguantad abajo Si va Aguantad abajo Poneos ahí al ladito A ese lado A ese lado Atención Atención Lleva Por ahora Luego si hay que Corregirme Los árbitros me corregirán Por ahora van Tres huevos Villafranca Atención Todavía nos quedan Todavía nos quedan Dos carreras más Y recuerden Que la última La del gallo Vale por Dos huevecitos Última carrera de gallinas Luego vendrá el gallo Suerte Y tres Dos Uno Abajo Primero llega Abajo al faz del Pí Corriendo Es muy importante Que este huevo Lo consiga Alba Pero bueno Están saltando Ahí de todo Ahora a ver Quién baja Ahora a ver Quién baja Está ahí Milucho Ha bajado bien Alfaz del Pí Ahora Villafranca Villafranca Ha cogido el huevo Ya ha pegado el golpe Y se ha quedado Alfaz Alfaz dentro Viene Villafranca Corriendo con el huevo Pasa Villafranca Y aquí está Villafranca Con otro huevo Ya vamos con la última carrera Atención Son los gallos Son los gallos De cada pueblo Pueden coger cada uno Deben coger cada uno Dos huevos Suerte a los gallos Tres Dos Uno Abajo Vamos a ver Ahí van los gallos Están muy igualados Llegan los obstáculos Y ahora llega la rampa Esa rampa Que es un verdadero lío Ahí Intenta encojar la posición arriba Vamos a ver Si con el ciento carrería Para abajo Para abajo los dos A ver esos gallos Si lo demuestran Coge en carrera Sube Villafranca Allá va Villafranca Pero ahora Está Milucha abajo Está Milucha mirándoles Diciendo por aquí bajan las gallinas Por aquí bajan las gallinas Dice Milucha A ver esos gallos valientes Ahí baja Alfaz del Pid Hay que coger dos Dos huevos Y ahí va Dos huevos Villafranca cogiéndolos Milucha que se despista El gallo al palco El gallo al palco Los dos huevos Que viene como puede Viene como puede Llega Villafranca detrás Atención No pueden llegar con los huevos Y aquí llega Alfaz del Pid El gallo Muy bien Bueno, pero atención La cosa La cosa ha quedado bien clara Pero vamos a hacer un recuento Rápido de los huevos Primero comenzamos con Alfaz del Pid Rápidamente Un huevo de Alfaz Enséñalo mar arriba Y dos Y atención Villafranca Uno Dos Tres Y cuatro De manera que ganadores de este juego El pueblo de Villafranca Pero antes de repartir los puntos Vamos a ver como se han portado Nuestras gallinas y nuestros gallos Ahí están Las imágenes repetidas Divertidísimo Espero que ustedes se lo hayan pasado en casa Tan bien como nosotros aquí Ha sido una verdadera gozada Han estado valientes Porque Milucha ha estado muy brava Y ha hecho de verdad De todo Ha habido subidas Bajadas Huevos que se caían por todos los sitios Y Milucha Ahí la quieren Protagonista De este juego En el Grand Prix Las gallinas y los gallos De Villafranca Y de Alfaz del Pid Y la ovación del público Para premiar A los concursantes De este juego De manera que Dos puntos más Para el marcador De Alfaz del Pi Que se coloca Con ocho puntos Y cuatro para Villafranca Que se pone En cabeza Con diez puntos Vamos a ver si nos hacemos Una tortilla de patata Como huevo ya tenemos Vale Vamos a por la patata Vale Y además va a ser una patata Caliente Bueno pues aquí estamos ya dispuestos A jugar en nuestra patata caliente En la que como ustedes saben Los protagonistas Son nuestros padrinos Hoy son Mabel Lozano Y Fernando Romay Y los alcaldes De los pueblos Que hoy nos acompañan De nuestros alcaldes De Alfaz del Pi Y de Villafranca Yo rápidamente les explico Cómo es el juego Aquí está la barra ¡Poá! Está quedando el asunto Está quedando A ver a tú Que muchos toreros hay en la barra No les queméis Una tradición Nosotros somos marineros Son unos monstruos Están picados estos Están picados A ver que no se me enganche la patata A ver A ver A ver Bueno He aquí una patata caliente Esta patata caliente Se irá hinchando Mientras yo vaya formulando Unas preguntas Y el juego es fácil Al que le explote la patata En la mano Pues eliminado A la Kelly A la Kelly Vale Pues yo lo dejo aquí Empiezo yo que nosotros vamos perdiendo Exactamente Va a empezar El cuerpo por rato El alcalde de Alfaz Se pone detrás de Mabel Y el alcalde de Villafranca Así Qué nervios Pero luego os vais cambiando Qué nervios Bueno Deciros que hay un punto en juego Un punto en juego Uno Que es importante Tal y como van los marcadores Solo hay dos de diferencia Este punto puede ser importantísimo De manera que atención Yo tengo aquí las preguntas Mabel empiezas tú Venga Comenzamos Suerte Atención Silencio por favor ¿En qué año empezó el reinado en España De Carlos I? Año ¿De Carlos I? Año Año De Carlos I 1800 Menos 1700 Menos 1600 Menos 1530 Menos 1520 Menos Menos 1515 Más 1516 1516 Pasa la patata Fernando ¿Cuántos visitantes acudieron a la exposición de Antonio López en el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto! Fernando Ven aquí No hay derecho Quiero una oportunidad Ven aquí Ven aquí Esto es una prueba para cualquier cámara ¿Cómo compones un plano así, macho? Es imposible Es imposible si hace el cambio y va a echarse Bueno, vamos a ver cómo le ha explotado la patata a Fernando Romay La patata caliente Al final ha sido, ¿eh? Ahí está mirando papá Bueno, pues Fernando Romay Que ha hecho lo que ha podido Y va a volver ya a sentarse con su equipo Gracias, Fernando Gracias ¡Oh! Va diciendo Fernando ¡Oh! Bueno, alcalde Ahora tenga usted cuidado porque se ha quedado en... Inferioridad numérica Está usted solo Comienza Ahora quién va jugando Atención Creo que es... A ver, atención, compañeros ¿Quién sigue jugando ahora? Es Alfaz ahora Alfaz Vamos, alcalde Vamos, Toni Vamos, Toni A la otra mano, Antonio A la otra mano Venga, Toni Suerte Va la misma pregunta porque no ha sido contestada Atención ¿Cuántos visitantes acudieron a la exposición de Antonio López, tocayo suyo, en el Museo Reina Sofía? ¿Cuántos visitantes? 22.000 Más Más 35.000 Más 47.000 Más 70.000 200.000 Más Más de 200 250 Más 260 230 280 280 Más 300 Más 320 350 400 Más Menos de 350 340 Menos 339 38 Menos 30 Menos 20 Más 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 25 325.000 Pasa la caca ¿Cuántos hectolitros de vino se produjeron en España en 1989? ¿Cuántos hectolitros? Un millón Menos 100.000 Menos 50.000 Menos 30.000 ¿Cuánto? 30.000 Más 35.000 Menos 32.000 Menos 31.000 Menos ¡Lástima! Lástima Vamos aquí en el medio Colocados aquí Lástima porque han dado cerca exactamente eran 30.300 30.300 Porque es que nosotros no somos soleros pero somos los grandes cocineros Claro, ahí estaba Y antes de repartir la puntuación en este punto que teníamos en fuego en la patata caliente Vamos a ver cómo le ha explotado la patata al alcalde de Villafranca Ahí estaba el alcalde Tenía que usted quedara de miedo ahí, eh Ha cerrado los ojos, ha pestañeado Pero ha aguantado, ha aguantado bien, ha aguantado bien Bueno, pues atención Ahí está volviendo esta repetición Mabel y Antonio se han puesto como locos, claro Han empezado a saltar los dos como locos Pues atención porque este punto que está pendiente en nuestra patata caliente Sube de inmediato al marcador de Alfaz del Piz Con 9 puntos Alfaz del Piz con 9 puntos Y tan solo, tan solo, uno más Y por ahora ganando Villafranca con 10 puntos Y nosotros seguimos jugando Después de la comidita de la patata caliente en la barbacoa Vamos a demostrar la fuerza en la rampa Miguel Ángel, Carmelo Pues ya conocéis nuestra rampa Y también la mecánica para subir hasta la cima Solo tenéis que colgaros de esta barra Y engancharla en los dientes de sujeción A medida que vayáis ascendiendo Algo así A ver Levantad Va cogiendo ya el tino Va cogiendo el tino ya poco a poco Levantad Gracias Roma Levantad y cruzar los pies Para no haceros daño en las rodillas Así como lo hago yo Y bueno, tenéis un minuto y medio de tiempo Que se me desabrocha la falda Tenéis un minuto y medio de tiempo Y gana el concursante Que llegue más arriba ¿Vale? ¿Preparados? Venga, pues ponedos en posición También es importante Los padrinos Que hoy son Mabel Lozano y Fernando Romay Que se van a encargar de animar A los participantes Ahí están los padrinos Y simplemente tengo que decirles Que atención Hay un punto Un punto en juego Ahí le están diciendo todo Hay un punto en juego Y el que llegue arriba El que llegue arriba Podrá llevarse dos puntos Es muy difícil Son 15 metros de rampa Y 45 grados de inclinación Cualquiera llega hasta aquí Pero alguno lo ha intentado De manera que en el crono De minuto y medio listo Suerte Que la fuerza os acompañe 3 2 1 Arriba Venga Miguel Ángel Vamos 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 Miguel Ángel Venga Venga Vamos el primero Vamos Vamos Miguel Ángel Venga Ahí 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 Venga 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 Hay tiempo Hay tiempo Tranquilo 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 Hay tiempo Tranquilo Queda tiempo todavía Tranquilo que hay tiempo Queda un minuto Tranquilo Es todo tuyo Queda un minuto Tranquilo Al par del pie está Ahí está Bien Más vale aguantar No caerás ahora No caerás ahora Tranquilo que llevas ventaja Puedes comer Puedes comer Lleva ventaja Al par del pie Tranquilo No te caigas ahora Ten cuidado Es que lleva tu ventaja No te caigas Ahí está Quedan 35 segundos Tranquilo Al par del pie puede conseguir Los dos puntos Si llega arriba Lo vas a conseguir Delante Sigue subiendo Lo vas a conseguir Venga Sigue subiendo Vamos 22 22 Le queda un poquito No te caigas ahora Venga Un poquito más Está ahí está Uno más Uno más Uno más Ya está Ya está No más 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 Bueno Bueno Ponte aquí con él Ponte aquí con él Bueno 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 Campeón Campeón Eres un campeón Bueno Impresionante Mal tirado Estaba llegando Y todavía faltaba un minuto De tiempo No temas Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel ¿A qué te dedicas tú Miguel Ángel? Trabajo en un bricolaje A subir rampas A subir rampas A subir rampas A subir el tío como una moto ¿Cómo la has visto Mabel? Bueno Eres un campeón chaval De verdad De verdad Le ganamos por un punto ya Bien Mabel lo ha dicho muy bien Porque ustedes sabían Que hay un punto en juego En esta rampa Ahí está lo haciendo todo tu pueblo Había un punto en juego En esta rampa Pero el que llega arriba Le premiamos con dos Esos dos puntos suben ya Al marcador de Alfaz Del Pi Que aventaja Por un punto A Villafranca Corrales De Andorra De Alfaz Las dulzainas Las dulzainas de Alfaz Suenan por ahí Ahí están Bueno pues Atención Yo creo que es un buen momento Para tomarse un descansito El esfuerzo Por parte de nuestros Concuentras Ha sido muy grande Vamos a tomaros un respirito Ustedes en casa Lo pueden hacer también Pero dentro de un instante Volvemos aquí En la primera En el Grand Prix Hasta ahora ¡Vamos a tomaros un respirito! ¡Vamos a tomaros un respirito! ¡Norrabe! ¡Vamos a tomaros un respirito! ¡Parao! ¡Gracias! 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 Las chicas del ballet Del Grand Prix Bueno pues aquí estamos De vuelta Después de un descansito Y la cosa está que arde Hoy están jugando en el Grand Prix, Alfaz, Delpi y Villafranca. ¿Y cómo están los marcadores? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Ahí están 11 puntos, Alfaz ganando y 10 Villafranca. ¡Sólo hay un punto de diferencia! Solo hay un punto de diferencia y nos queda muchísimo programa por delante. La cosa está que arde y lo mejor es refrescar un poquito esto. Para eso tenemos preparados ya a los aguadores. Es nuestro siguiente juego y nos lo explica Mar. Aquí estoy con todo el equipo de Villafranca que están dispuestos, según me han contado, a hacer de aguadores. ¿Y qué tienen que hacer? Pues tienen que pasar por este puente, cruzándolo. Tener cuidado porque está muy enjabonado. Y ahí veo a Ramón que está esperándome al final, corriendo todo lo que podáis, no como yo. Muy bien. Perfecto. Y cuando lleguéis hasta aquí tenéis que verter el agua que os haya quedado en los cubos en estos contenedores que, como veis, están graduados. Pues solo me queda deciros que gana el equipo que consiga traer más agua hasta aquí. Así de sencillo. Pero hay una cosita, ¿verdad, Ramón? Hay más cosas. Yo tengo que decirles que este juego lo vamos a realizar en dos tandas. Tenemos los primeros aguadores preparados, que son el equipo azul, Villafranca-Venavarra. Pero debajo de este puente... Hola, ¿cómo estáis? Aquí están sus contrincantes. Parte del equipo de Alfaz del Pi, que les va a hacer un poquito más difícil este paso por el puente. De manera que, suerte, tenemos, atención, cuatro puntos en juego para el equipo ganador y dos para el otro. El tiempo de pasada, en dos tandas, es de dos minutos. Suerte el crono preparado. Son los aguadores refrescando el verano en la primera, en el Grand Prix. Suerte. Tres, dos, uno... ¡Adelante! Vamos a ver si consigue pasar. La cosa está difícil y hay que intentar llegar al final con algo de agua. Y si no, fuera. Si no, fuera del puente. Afuera. Este balde. Hay que quitar este balde. Hay que quitar el cubo. Vale, vale, vale. A poco... Es así, hombre. ¡Agua! Está intentando llegar al final. ¡Fuera! Para allí, para allí. Coge este cubo. ¡Hay tiempo todavía! ¡Vale! ¡Alto! ¡Alto a ver lo que hay! ¡Alto a ver lo que hay! Aquí tienes un poquito más. Ahí tienes un poquito más. ¡Alto! ¡Oh, qué cantidad! ¡El siguiente! ¡Venga! ¡Ahí llega el siguiente! Hay que llegar y es muy difícil. Si no, abajo. ¡Tranquilo! ¡Ahí se va! ¡Fuera! ¡El siguiente! ¡Queda! ¡Atención! ¡Queda un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Echa el agua! ¡Ahí está echando el agua Villafranca! ¡Sí! ¡Puede salir el siguiente! ¡Hay que intentar llegar al final y echar agua! ¡Donde se pueda! ¡Alto! Villafranca que está jugando muy bien. Quedan 35 segundos. ¡Puede salir el siguiente! ¡Rápido! ¡Último medio minuto! ¡Ahí está! ¡Sale el siguiente! ¡Atención! ¡Últimos 20 segundos! ¡Últimos 18 segundos! ¡Atención! ¡Nada! ¡El siguiente! ¡10 segundos! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto, alto! Bueno. La verdad es que han estado fenomenal los dos equipos. Villafranca ha aguantado. Hubieran sido buenos aguadores. Los han puesto finos, ¿eh? Los han puesto finos. Y atención. Aquí está el contenedor de agua del equipo de Villafranca. Se acerca también al mudé a nuestra árbitro. No, 11. 11 litros. Pues sumamos 11 litros, 11 litros para Villafranca. Y mientras cambiamos los equipos, por favor, vamos a ver la repetición de las imágenes de estos aguadores. ¡Ahí están! Ha sido, la verdad, espectacular como lo han hecho. Ha habido caídas para todos los gustos. Algunas como la que están viendo, tremendamente espectacular y divertida. Este, recuerdenlo, es un juego que intenta entretener y divertir. Ahí lo están viendo, para atrás y para adelante. ¡Fenomeno! Estamos haciendo el cambio de equipos. Ya saben que este juego se hace en dos tandas. En esta ocasión, los aguadores van a ser los participantes de Alfaz del Pi. Y debajo del puente, de ese puente que están viendo ahí, en ese plano, están ahora los de Villafranca. Se están colocando, lo están viendo. Vamos a seguir con las imágenes, viendo cómo se colocan. Y recuerden, el que gane este juego se llevará cuatro puntos y el otro dos. Equipo de Villafranca, prepárense, porque vamos a dar la salida. Atención, los aguadores son el equipo de Alfaz del Pi. El tiempo es el mismo. Dos minutos, el crono está listo. Y atención, tres, dos, uno, adelante. Ahí está, hay que intentar llegar al final con agua. ¡Fuera, el balde! Hay que quitar el balde. El siguiente puede salir. Dos minutos en cada tanda para llegar al final con algo de agua. Otro fuera de Alfaz del Pi. Siguen pasando, es muy difícil. Saltos y afuera. Y aguadores, Alfaz del Pi. Llegarán, me dejarán. ¡Alto! ¡Alto! Echa al agua el representante de Alfaz del Pi. Ahí está, hay un poquito más. ¡Rápido, rápido! ¡Puede salir el siguiente! Hay que intentar llegar con agua. Y si no, salir del balde. Ahí sale del balde, un poquito del puente. ¡Alto! A ver si hay algo. Rápido, porque si no se pasa el tiempo. Tremendo, tremendo. ¡Impresionante! ¡Puede salir el siguiente! Jugando, aguadores. Alfaz del Pi. Debajo. Moviendo este puente. Villafranca y Navarra. ¡Alto! ¡Aguanta el agua! ¡Aguanta el agua! ¡Atención! ¡Adelante, Alfaz! ¡Tranquilos! ¡Ay! Todavía tiempo, 35 segundos. Si no, hay que quitarse rápido. Tírate fuera, si no, no tienes nada de agua ya. ¡El siguiente! El pobre ni ha podido salir. Retiraros del puente rápido, al final. Ahí sale esta chica del balde. Vuelta de campana. ¡Y sale de fuera! ¡Vamos con este chico! ¡Ahí va! ¡Atención! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos a pasar! ¡Fuego! ¡Vamos a pasar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No tengo jamás! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Que me pongo el micrófono yo! ¡Ay, Dios mío! ¡No debe ser! Sigue estando igual de guapo, ¿eh? ¿No hay algún programa de bate para presentar en la casa? ¡Dios mío! Bueno, vamos a ver, Almudena, por favor. ¿Cuántos litros? ¡Diez! ¡Diez litros! Por lo tanto, uno más, Villafranca. ¡Once, que tenía Villafranca! ¡Ganadores de este juego, Villafranca en Navarra! ¡Bien! Y atención, ahora, antes de repartir los puntos que teníamos pendientes, vamos a ver la repetición de los aguadores de Alfaz del Pi. ¡Ahí lo están viendo! ¡Ha sido divertidísimo también! ¡Lo han intentado! ¡Han hecho lo que han podido! ¡Golpes para todos los gustos! ¡Ese ha sido espectacular, eh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Son los aguadores! ¡Uno de los juegos de este verano en el Grand Prix! ¡Vamos, en la primera de Televisión Española! Lo importante es que ahora es momento para repartir los puntos. Dos puntos más para Alfaz del Pi. ¡Atención! Ahí está, con 13 puntos. Y cuatro para Villafranca, que se pone en cabeza con 14. Yo creo que por ahora es nuestro tercer programa y está más interesante que nunca. Sigue habiendo ese punto de diferencia. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y ahora van a tener que ir para arriba, porque viene la rampa. Aquí estoy otra vez, en la rampa de 15 metros. Ya sabéis que tenéis que subir a pulso, tenéis bien preparados vuestros músculos. Y como bueno, tenéis que enganchar esta barra en los dientes de sujeción. Así. Y tenéis que levantar los pies y cruzarlos para no haceros daño en las rodillas. Pues bueno, gana el concursante que en un minuto y medio de tiempo llegue hasta la cima. O en ese caso, más arriba. ¿Verdad, Ramón? Claro que sí. Y además, el punto que está en juego es muy importante. Es muy importante, dado que hay solamente ese punto de diferencia. Va ganando Villafranca por un punto Alfaz del Pi. Y atención, porque el que llegue arriba se va a llevar dos puntos. Es muy difícil. Antes lo ha hecho el representante de Alfaz. Vamos a desear suerte a los jugadores de ahora. Tenemos de nuevo a nuestros padrinos, también al ladito en la escalera, para animarles a Fernando Román. Y aquí está Oscar y José Luis preparadísimos ya. Así que cuando tú des la salida... Pues atención, minuto y medio de tiempo. Tres, dos, uno, ¡arriba! Vamos a ver si consiguen colocarse en buena situación. El principio es muy importante. Hay tiempo, Iván, muy igualado. Tranquilo, ahí. Un minuto y diez segundos. Lleva tiempo. Uno a uno. Uno a uno. Con un ritmo. Bien. Se va para abajo, Villafranca. Se queda como va para acá. Se ha caído el, ¿quién es tiempo? Se ha caído el. Se ha caído el. Tranquilo, se ha caído el. Es importante aguantar cuando se va acabando el tiempo. Vamos a buscar, ahí. Con un ritmo. En cincuenta y cinco segundos. Vos, Tomás. Uno a uno. Bien. Dos, tres, con brazo. Otro. Alfaz que mantiene esa pequeña ventaja, pero es importante. Tranquilo, la respiración ahí. Sube. Cuarenta y cinco segundos. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Cuatro, tres, con tres. Venga. Yo he tenido condición. Uno. Villafranca sigue abajo. Y Alfaz mantiene esa distancia. Está como a seis metros. Tiene tiempo. Ya estaba Fernando animando a su compañero. Vamos, una a uno. Alfaz del Pío y su pueblo. Súbete un poco más. Atención, veinticinco segundos. Descansa un poco si quieres. Ahí tiene Navia Franca, que no consigue subir. Y Alfaz del Pío que se ha quedado esperando. Que no va a subir. Mantido. Jugando muy bien, porque hay un punto de diferencia. Últimos. Tien, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Déjate acá, Oscar. Déjate acá. Perfecto. Ha jugado. Bueno, un saludo ahí, muy deportivo. Ha jugado muy inteligentemente. Muy bien, tío. Alfaz del Pío ha aguantado ahí hasta el final para llevarse ese punto que es importantísimo para su marcador. Un punto que sube ya el marcador de Alfaz del Pío. Y se produce de nuevo el empate a catorce puntos. Alfaz del Pío, catorce, Villafranca, catorce puntos. La cosa no puede estar mejor. Nosotros seguimos jugando en el Gran Prix. Y tal y como están los marcadores, ¿qué les parece si echamos juntos una partidita a los bolos? Se lo van a pasar bomba. O sea, que entren los bolos. Bueno, bueno, ¿cómo está esto de empatado? Bueno, pues yo siempre os digo que los bolos son de carne y hueso. Vamos a comprobar si de verdad son de carne y hueso. A ver, tú, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Íñigo. Íñigo. Dice que se llama Íñigo, así que por lo tanto, como habla, es de carne y hueso, ¿verdad? Y eres del equipo de Villafranca. Pero el lanzador de bolos es del equipo de Alfaz del Pío y se llama... Juan. Se llama Juan. Aquí está. Ya como Mabel se lo sabe. La madrina de Alfaz del Pío. Mabel, que está con coloza hoy. Está con coloza hoy. Ahí. Está bien, está animando muy bien, como tiene que ser. Bueno, después de ustedes lo conocen, en primer lugar el lanzador va a ser de Alfaz, como acaban de ver, y los bolos son de Villafranca. Atención porque tenemos dos puntos en juego. Vais empate, o sea que aquí os jugáis algo muy importante en el programa, ¿eh? No ves absolutamente nada, Juan. Bueno, pues... La victoria. Juan. Yo, te voy a decir una cosa, Mabel, es muy importante. Tú tienes que orientarle para dónde tiene que lanzar. ¡Nuestra bola! ¿Dónde está nuestra bola? ¡Que lance la bola! Aquí está. ¡Quieta parada! ¡Quieta parada! Aquí está la estrella de nuestro juego. No pasa siempre, Mabel, pero si yo te digo cuerpo a tierra, tú hazme caso. Hazme caso a Ramón, que ya sabe que vas a jugar. Yo cuando... ¡Con esta pala! Hoy muchos han dicho, sí, sí. ¡Que se tire, que se tire! Bueno, dicen sí, sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Tú te llevas la bola. Le va a dar unas vueltas. ¿Me la llevo yo? Sí. Bueno, le damos los dos. Tú, Mabel, para aquí atrás. Porque yo no sé... Cuando yo te diga sueltas la bola y te pones aquí arriba, ¿eh? Vale. Dale unas vueltas más. Juan, venga, suerte, ¿eh? No se quiere girar. Tranquilo. El crono de dos minutos preparado. Tres vueltas. Atención. Cuando yo te diga... ¡Quieto, quieto, Juan! ¡Quieto, Juan! ¡Quieto, quieto, eh! Cuando yo te diga ya sueltas la bola y arriba, Mabel. ¡Suerte! Y tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Arriba! Juan, ahí la tienes. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, venga! ¡Rájala de abajo! ¡De frente, de frente! ¡Tírala de frente! ¡De frente! ¡Ahí, ¿dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Ahí! ¡Aquí, a la izquierda! ¡Espera, que viene! ¡Quédate ahí! ¡Quédate! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Juan, detrás! ¡Hazle caso, Mabel! ¡Ahí, ahí la tienes! ¡Hazle caso! ¡Eso, no! ¡Dos! ¡Espérate! ¡Qédate ahí! ¡Qédate ahí! ¡Ahí, vente! ¡Vente para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Ahí, ahí! ¡Tira fuerte! ¡Tira fuerte! ¡Mueva! ¡Bien! ¡Aca el otro! ¡Aquí, a la izquierda! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡A ver, se mueve! ¡Aquí, a la izquierda! ¡Ahí! ¿Dónde estás? ¡Hay tiempo! ¡Siento ahí, hunto ahí! ¡Siento ahí! ¡A ver! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Más a tu izquierda! ¡Más! ¡Más! ¡Ahí! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Fuelvo a tierra! ¡Ahí se viene! ¡Cuálquense, fío! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene ahí! ¡Ahí! ¡Ahí la tienes! ¡Veza al centro! ¡Veza al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Pasa a tu derecha! ¡Pasa a tu derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Ven, para adelante! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Ahí! ¡Tira! 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 ¡A la vuelta! ¡Póntala! ¡Ahí! ¡Ahí la tienes! ¡No te muevas! ¡Ahí! ¡Abaja! ¡A tu derecha! ¡Más! ¡Más! ¡Tiempo! ¡Quieto! ¡Párate la bola! ¡Ay! ¡Quieto! ¡Saca la cabecita! ¡Bien! 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 ¡Vení a quedar dentro! ¡Vení a quedar solo tres! ¡Yo no acabo el programa hoy! ¡Atención! ¡Yo no voy a acabar vivo el programa hoy! ¡Vamos a ver! Los huecos se quedan, que son los huecos que han tirado. ¡Atención, eh! ¡Uno! ¡Cuidado! ¡Ven que le piso a este! ¡A ver! ¡Dos! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Estás bien ahí? ¡Es que está dentro el bicho! ¡Asoma la cabeza! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Cinco! 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 ¡Que ha tirado Alfaz del Pi! ¡Cuál! ¡Y atención! ¡Mientras hacemos el cambio de bolos y de equipos! ¡Vamos a ver la repetición de esta tirada de Alfaz! ¡Ahí está! ¡Ahí están viendo! ¡Ese impacto ha sido tremendo! ¡De hielo le ha pegado! ¡Y ahí ha recibido la vuelta! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Ahí está recibiendo el balón! ¡Y los bolos de los pobres han hecho lo que han podido! ¡Toma golpe! ¡Para atrás! ¡La verdad es que el juego es divertido! ¡Y ha jugado muy bien Alfaz del Pi! ¡Ha jugado muy bien Alfaz del Pi! ¡Ahora se cambian las tornas! ¡Tengo a mi derecha a Fernando Romay! ¡Que es el padrino de Villafranca! ¡Porque ahora va a lanzar Villafranca en Navarra! ¿Cómo te llamas? ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Cómo has visto a tu contrincante de Alfaz? ¡Bien! ¡Tenemos ya los bolos de Alfaz en sus pedestales! ¡Ahí está Mar colocándole las gafas! ¡Las reglas son las mismas! ¡Hay dos minutos de tiempo! ¡Y el que tire más bolos gana dos puntos! ¡Vale! ¡Tú Fernando! ¡Habé lo ha hecho muy bien! ¡Homé lo ha hecho de maravilla! ¡Habé lo ha hecho muy bien! ¡Es una monstrua! ¡Fernando tú y yo nos vamos para atrás! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ven! ¡Tú para aquí Fernando conmigo! ¡Yo voy para aquí! ¡Primero la tiras y luego te subes! ¡Fernando! ¡Una, dos y una más! ¡Y tres! ¡Fernando! ¡Si te digo cuerpo a tierra a ver cómo lo hace el macho! ¡Venga va! ¡Venga a ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya arriba Fernando! ¡Póntale arriba! ¡Póntale arriba! ¡Póntale arriba! ¡Póngala! ¡Ahí está! ¡Vamos para atrás! ¡No! ¡Para otro lado! ¡Gira! ¡Gira! ¡No! ¡No! ¡Derecha! ¡Inquierda! 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 ¡Ya! 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 ¡Epa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí te va! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ya no puedes llevar a este macro! ¡Ypa! ¡Derecha! ¡Aí! ¡Á! ¡Suelta! ¡Sí! ¡Suelta! ¡Es mejor! ¡Ya! ¡B Teachinga! No, 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 detrás de ti, detrás de ti Gira, gira, gira Gira, gira, gira Anda para adelante, para adelante Anda, anda Anda, anda para adelante Detrás, detrás Anda, anda Anda, anda, no Ya perdido Ya perdido el barrio Anda, anda, anda Anda, anda, anda Anda, anda, anda No, para adelante, para adelante, para adelante Gírate, gírate hacia tu izquierda Izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Retrás de ti Ahí la tienes No, ahí no A tu izquierda, izquierda Inquierda, izquierda, más, más Más, más Y dos Cuidado la vuelta Te duele, te duele A tu izquierda A tu izquierda 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 Ese ha valido 2, 1 Se ha caído Puedes colocarte aquí Bueno Ha habido un momento que has estado despistadísimos, ¿verdad? Se nos ha perdido No, ya, no, ya Estaba todo el equipo Aló Estaba todo el equipo quedado diciendo No, Paquino, Paquino, Paquino Bueno, vamos a hacer el repaso por aquí La cosa está muy clarita Este último, donde está mal No sirve No ha valido porque ha sido fuera de tiempo De manera que Uno Dos Y tres Por lo tanto, ganadores de este juego Al Fas del TIP Me gustaría que venga también el jugador de Al Fas Ponte aquí Puedes saludar también a tu compañero de juego Porque Quédate ahí, quédate ahí A ver, esos bolos Esos bolos No olvidemos que esto es un juego Y que se trata de pasarlo bien Mientras sacamos a los bolos Vamos a ver la repetición de las imágenes Ahí están Ha sido el lanzamiento De Villafranca Ha habido de todo La verdad es que Han caído Como han caído Como han caído Dios mío Los lanzamientos divertidos Se nos ha perdido el concursante de Villafranca Pero al final Casi, casi lo arregla Casi, casi lo arregla Ha gastado De manera De manera que Muchísima atención Los dos puntos Que teníamos En este juego Del Gran Prix Al que llamamos Los bolos Esos dos puntos Suben de inmediato Al marcador De Al Fas del PIP Que va ganando Con 16 puntos La música De toda la grada De Al Fas del PIP Contentos Lógicamente Nosotros vamos a hacer Una pequeña pausa Solamente hay dos puntos De diferencia Entre los marcadores De los pueblos Que hoy nos acompañan Al Fas del PIP Ganando ahora con 16 Y 14 puntos Para Villafranca Nos queda la recta Final del programa Y como viene Mar Viene bien, ¿no? Como viene Ya lo verán Así que tienen que volver De aquí Un ratito No se lo pierdan En la primera De Gran Prix Hasta ahora En la primera De friction En la primera En la primera De ένta Ahí estaban las chicas del ballet, del Grand Prix. Y aquel descanso ha sido breve, ¿sí? Pues bueno, en este tiempo han entrado a nuestro plato esta pareja que siempre está presente en nuestro programa, que es Doña Rosa y Don Pepe. Son nuestros bañistas, como siempre, muy despistados, porque siempre se olvidan el peluquín o la peluca. ¿Qué le vamos a hacer? Pero algún día van a aprender ustedes dos a encontrar por lo menos su peluca o su peluquín. Pero no se preocupen, porque alguien de nuestro plato lo tiene. Alguien del público lo ha encontrado y lo lleva puesto. Ahí están viendo las gradas, pero no sabemos dónde está ni la peluca ni el peluquín. De manera que nuestros concursantes van a tener que buscar las dos cosas, cada uno en su grada. Y va a empezar a jugar el equipo que menos puntos tiene. Solamente hay dos de diferencia, Villafranca con 14 y Alfaz del Pi con 16. De manera que vamos a comenzar a buscar en la grada de Alfaz del Pi, donde está la concursante de Villafranca con Marc. Cuando quieras, Marc. Pues aquí están, así que cuando me deis el tiempo empezamos ya. Vamos a colocar el crono, tandas de 15 segundos y muy importante, un punto, un punto en juego. Y tal y como están los marcadores esta noche, no puede ser más interesante. Ya estamos listos, primero juega Villafranca, suerte. 3, 2, 1, y a buscar la peluca o el peluquín. Hay que parar los 15 segundos. 3, 2, 1, y a buscar la peluquín. Atención, alto, tiempo para Alfaz. Tiempo para Alfaz del Pi. Pero va que arriba. A ver si no encuentran. Están buscando la peluca, el peluquín. Hay dos míos, hay dos míos. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Alto, alto, Alfaz. Sigue, salva tierra ahí, buscando, tirando de los pelos a estas señoras que la están... ¡Uy, que lo vi aquí vos, que he peinado! ¡Madre de Dios, sigue por aquí, Ana! ¡Ana sigue intentándolo! ¡Ya va con la fila del arco, casi! ¡Tiempo para el fan! ¡Tiempo para el fan! Se están buscando, mirando bien. ¡Hay un punto en juego! ¡Muy importante! ¡Ahí va! Tiene que entrar a Peluta o el solupín. Alguno le está pegando unos tirones. ¡Dios mío! ¡Vaya tirones, vaya tirones! ¡Vale, tirones! ¡Vale! ¡Vale, tirones! ¡Sí, es la patada del medio! ¡No se preocupe, que le dejó aquí de envenado! ¡Ahí está! ¡La encontró Villafranca! ¡La encontró aquí! ¡La ha encontrado Villafranca! ¡Vamos! ¡Vamos para abajo! Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ha estado entretenido, como siempre, este juego. Hay que ver qué tirones de pelo se llevan algunos, ¿eh? Ana se está disculpando por los tirones de pelo que ha pegado. Bueno, seguro que los dos se han disculpado porque es un juego. Y aquí está el peluquín que ha encontrado. Ha encontrado la representante de Villafranca en la grada de Alfaz del Piz. Vamos a ver, vamos a ver dónde estaba el peluquín en la grada de Villafranca. Por favor, si está amable, que se levante el señor. ¡Ahí está el peluquín! Bueno, pues felicidades a los dos. Lo habéis hecho muy, pero que muy bien. Y antes de otorgar ese punto al marcador de Villafranca, vamos a ver la repetición de las imágenes. Ahí están viendo cómo estaban recorriendo todas las gradas. Ha sido Villafranca el que ha encontrado primero ese peluquín. En ese momento que están viendo ustedes ahora, encontraba Villafranca el peluquín. Así es nuestro juego. Ahí está la ovación de Villafranca, de todo el pueblo y de todo el equipo a su representante. Yo espero, doña Rosa y don Pepe, que tengan un poquito más de cuidado para la próxima semana. Y ahora sí, momento para subir ese punto al marcador de Villafranca. Un puntito más y la cosa interesantísima. 15 puntos Villafranca, 16 al faz del PIS. Estamos en la recta final de nuestro Grand Prix de esta noche. La cosa está que arde. Y atención, porque nuestro siguiente juego va a decidir quién es el ganador de esta noche. O sea que suerte y que gane el mejor. Y estamos en el centro del ruedo del Grand Prix. Tenemos ya preparados a los representantes de nuestros equipos para este juego. Un juego en el que los alcaldes van a hacer en este caso el papel de portavoces. Les acompañan dos expertos de cada pueblo. En primer lugar, Villafranca, ahí está su alcalde. Don Pablo, acompañado de los expertos del pueblo, como hemos dicho. Y aquí está también el alcalde de al faz del PIS, don Antonio, con otros dos expertos. Ustedes ya conocen cómo va este final de juego. Yo voy a formularles tres preguntas. Cada pregunta tiene que ser respondida con un sí o un no. Pero atención, si ellos aciertan, por cada pregunta tendrán dos puntos más. Pero si fallan, si fallan, dos puntos menos. Y tal y como están los marcadores, la cosa va a estar interesantísima. Va a comenzar a jugar el equipo que menos puntos tiene. O sea que, por favor, Mar, si eres tan amable, va a acercarnos... Los sobres va a comenzar a jugar... No, perdón, Villafranca, Villafranca. Que tiene 15 puntos. Alcalde, ¿usted elige el sobre? El B. El B. Perfecto. Pues ahí va el B. Yo me quedo con esto. Vamos a abrir el sobre. Está bien selladito, ¿eh? Vamos, es que lo he roto y todo. Abrirlo. Lo abro ya. Y aquí están las preguntas. Perfecto. Bueno, ¿está todo claro? Está claro. Aquí se juega en todo el programa, tanto Villafranca como Alfaz del Pi. Yo les deseo mucha suerte a los dos equipos. De manera que silencio del público, por favor, es muy importante que se concentren. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Tranquilidad. Primera pregunta. ¿La isla de Perejil se encuentra en territorio español? ¿Sí o no? Dos puntos en juego. Contesta, alcalde, cuando quieras. No. Rotundo. El alcalde de Villafranca, don Pablo, ha dicho que no. Y la respuesta correcta es... Sí. La respuesta correcta es sí. Está en el término municipal de Ceuta. De manera que lo sentimos, pero dos puntos menos para el marcador de Villafranca, que se queda con 13 puntos. Tranquilo, alcalde, tranquilos los expertos. No pasa nada. Son dos puntos arriba, dos puntos abajo. Os quedan dos preguntas más. Y luego, lo que haga Alfaz del Pi. O sea que tranquilidad y buenos alimentos, que digo yo. Vamos con la segunda pregunta. El francés Pierre de Coubertin inventó el cubierto. ¿Sí o no? No. De nuevo, Rotundo. Don Pablo, alcalde de Villafranca, él ha dicho que no. Y la respuesta correcta es... ¡No! Pierre de Coubertin, como muchos de ustedes sabrán, es el padre de las Olimpiadas Modernas. Fue presidente del Comité Olímpico Internacional de 1896 a 1925. No estamos en las Olimpiadas, pero casi, casi. Estamos en el Grand Prix, en la primera, en el último juego, el que va a decidir quién es el ganador de esta noche. Dos puntos más de nuevo para el marcador de Villafranca. Tienen 15 puntos. Y esta es la última pregunta. Ahí está el ánimo de todo su pueblo. Vuelvo a recomendarles tranquilidad. Fuera los nervios. Dos últimos puntos en esta tercera y última pregunta que dice así. Atención. El rey Alfonso XIII murió en la ciudad de Londres. ¿Sí o no? Cuando quiera, alcalde. Sí. El alcalde de Villafranca ha respondido que sí. Y la respuesta correcta es... ¡No! Lo sentimos. Lo sentimos mucho. Murió en Roma en el año 1914. Era la última pregunta para Villafranca. Lo sentimos mucho porque hay que restarle dos puntos. Y el marcador de Villafranca se queda con 13 puntos. Pero atención. Atención. Todavía no pasa absolutamente nada. Vamos. 13 puntos. Villafranca. Alfa del Pi tiene 16. Ahora tenemos que formular alfa del Pi tres preguntas. Ahora sí que os toca a vosotros, ¿eh? ¿En la A? No, no. Así, con el dedito. Con el dedito. Perfecto. ¿Ha elegido la A? Ha elegido la A. Bueno, pues vamos a retirar las anteriores. Vamos a abrir el sobre. Que me lo llevo yo ahora mismo. De alfa del Pi. Uy, uy, uy. ¿Quién pega esto? He roto todo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Madre de Dios. En Bilbao abrimos los sobres así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, un momento de relax para que no estén muy nerviosos porque están los alfa del Pi. Están agarrados así como... No saben qué hacer los pobres. Bueno, ahora sí, seriedad. Tanto a nuestros expertos como al alcalde como al público. Porque aquí decimos que se juega el ganador de la noche. Y además es verdad. O sea, que suerte alfa del Pi. Primera pregunta. Tienen 16 puntos, ¿eh? ¿Están listos? Sí. El pejesapo más conocido como rape atrae a sus víctimas mediante la hipnosis. ¿Sí o no? ¿Era el límite del tiempo, alcalde? No, era no. No, no, no. Tienen todavía derecho a contestar. No. Don Antonio, alcalde de alfa del Pi, ha dicho que no. Y la respuesta correcta es... ¡No! Tranquilidad. El rape atrae a sus víctimas utilizando un apéndice luminoso situado por encima de su cabeza. Es como un coche eléctrico, pero en pescadito. Bueno, pues dos puntos más para el marcador de alfa del Pi, que se pone con 18 puntos. ¡No! ¡No! Tranquilos, porque todavía puede pasar de todo. Alcalde de alfa, tranquilidad, los expertos también. Hay mucha responsabilidad, me imagino. Muchos nervios. Pero vamos a ver si los tenemos en nuestro momento por lo menos de acero. ¿Eh? Suerte. Segunda pregunta para alfa del Pi. Tienen 18 puntos. Hasta la fecha, todos los papas de la Iglesia Católica han sido europeos. ¿Sí o no? Bueno, pues sí. El alcalde de alfa del Pi, don Antonio, ha dicho que sí. Y la respuesta correcta es... ¡No! La respuesta era no. Por decirles algún ejemplo, San Pedro, en el siglo I, primer papa, era natural de Galilea y Constantino, entre el año 708 y 715, era de Siria, en Asia. Esa era un poco la explicación, la aclaración a esta segunda pregunta que hemos realizado alfaz. Tenemos que restar dos puntos. Se quedan, ahí lo tienen, con 16. Y atención, última pregunta, tercera y última pregunta que vale dos puntos. Silencio, por favor. El premio de Teatro Lope de Vega de 1996 lo consiguió Ana Diosdado. ¿Sí o no? Conteste, alcalde. No. El alcalde ha dicho que no. Y la respuesta correcta es... ¡No! Dos puntos más para el marcador de alfa del Pi, que se pone con 18 puntos. Atención, los marcadores quedan de la siguiente manera. Trece puntos para Villafranca y ganadores de la noche, con 18 puntos, alfaz del Pi. Y antes que nada, ya me gustaría que los alcaldes, que están aquí en el centro, ahí se dan la mano de nuevo, deportivamente, como ha comenzado este programa. Muy bien. Ahí se dan todos la mano. Y atención, antes de poner fin al programa, a ver, ponéos a un lado. Fernando nos tapa a todos tan grandón. Bueno, gracias a Fernando Romay, gracias a Mabel Lozano por haber estado con nosotros apadrinando a estos dos pueblos. Y antes, antes, vamos a ver cómo sigue esa clasificación general del Gran Prix. Recuerden que tan solo los dos que tengan más puntos conseguirán llegar a la gran final. Vamos a ver esa clasificación general. Ahí siguen con 22 puntos a Viñanigo y ganando Guijuelo con 25. Recuerden, tercero ha quedado alfaz del Pi, que es una muy buena situación en esa clasificación general. Recuerden que esos dos pueblos que consigan mayor punto jugarán la final, se repartirán 9 millones de pesetas y se llevarán el estandarte símbolo del programa. Pero para eso irá pasando piano, piano el verano. Hoy nos han acompañado alfaz del Pi y Villafranca. Gracias, espero que lo hayan pasado bien. Que de eso se trata, que de eso se trata. La ovación y las gradas de los dos pueblos que han estado fenomenal. Y ahora, atención, Mar, Mar no recuerda, Mar no recuerda, los dos pueblos que van a jugar con nosotros en el Gran Prix la próxima semana. Pues la próxima semana van a jugar con nosotros Salvatierra Burain de Euskadi y Morataya de Murcia. No se lo pierdan, la próxima semana en la primera en el Gran Prix. Gracias, buenas noches. 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 Gracias, buenas noches.